Hey, what's up? Soy Merlin Quinto, La Vozalona, y esto es The Podcast, número 42, EP 42. Al Chile, the only podcast, donde los artistas te hablan. Al Chile. Hola, bienvenidos. Tenemos en la línea telefónica al actor Mauricio Ockman. Bienvenido a mi podcast, Mauricio. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento de estar aquí en tu espacio. Gracias por invitarme. Oye, yo estoy de verdad, pues primeramente te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo. Sé que estaba en plena promoción de la película, que por cierto ya está en cines. Invítanos a ver la película, Mauricio, aprovechando. Pues sí, muchas gracias. Estamos muy felices porque ya precisamente hoy ya está en cines de todo Estados Unidos. Ya veremos una película pues entrañable que habla de rescatar los valores de la familia, de voltear a ver a los hijos, de voltear a ver a la pareja, de no esperar a que suceda algo terrible o algo trágico para realmente darnos esa calidad de tiempo y ese amor, ¿no? Y bueno, pues es una comedia muy divertida, ¿no? Que entre risas y una que otra lagrimita, pues es entrañable y te roba el corazón. La película, ya si están escuchando este podcast, ya está en cines, entonces vayan a verla, véanla en el cine, después véanla en la televisión. Pero hablando del amor a los hijos, el amor a los padres, yo te quería hacer esa invitación, hacer parte de este podcast porque tienes una vida muy interesante y a la vez muy positiva. Yo quedé impactada cuando estoy googleando, reporto los chismes en el radio y le repongo a Mauricio, entonces veo y leo un poquito sobre tu vida y me quedé impactada al saber de que fuiste hijo adoptivo, Mauricio. Eres. Sí, 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 sí. Soy adoptado. Yo nací en Washington, D.C. y me adoptó una pareja de mexicanos que estaban viviendo ahí, en Washington, D.C., entonces me adoptaron ellos, luego se divorciaron cuando yo tenía como año y medio y mi mamá adoptiva decidió llevarme a México y mi padre adoptivo se quedó en Estados Unidos, entonces pues yo crecí toda mi vida en México entre Querétaro y Celaya, Guanajuato y ahí mi mamá adoptiva conoció a mi segundo padre adoptivo, que es el Ockman, que finalmente me terminó adoptando ya legalmente como a los 11, 12 años y luego pues yo dejé mucho tiempo de ver a mi segundo padre adoptivo hasta que lo recontacté como a los 13 años, entonces pues sí, eso es un poco mi, ahora sí que mi infancia. Te veo y yo ni tenía ni idea porque siempre te sigo en las redes sociales, te veo en la televisión y yo digo, ay no, pues qué padre, no pasa por nada, pero ¿cómo le hace Mauricio? Dicen que antes de que te acepten los demás o te quieran, necesitas quererte tú mismo. ¿Cómo le haces tú para no decir, pues, mis papás, que por qué no conocen mis padres biológicos, por qué soy hijo adoptivo? ¿Cómo canalizas tú esa realidad? Pues mira, ha sido un trabajo y ha ido cambiando, obviamente, ¿no? Porque cuando eres niño, pues lo percibes de una manera y luego con los años, pues he ido, he tenido que trabajar mucho en mí, he tenido que ir mucho a terapia, he tenido que trabajar mucho internamente, porque finalmente, bueno, fui adoptado, nunca supe quiénes fueron mis padres biológicos y la verdad es que con mis padres adoptivos, pues también fue un poco difícil, no fue muy fácil la infancia, ¿no? Y en la escuela, pues tampoco, ¿no? O sea, siempre fue un tema porque, o sea, siempre el tema de la adopción estaba, pues, en el núcleo familiar, en el núcleo social, y en esa época la verdad es que no, no, pues, no se usaba mucho y no estaba tan de moda como lo estaba ahorita, ¿no? Sí. Entonces, este, la manera de abordarlo, pues sí fue un poquito difícil, dura en la infancia, pero también corrí con suerte, por ejemplo, en la escuela, cuando me estaban haciendo bullying, porque yo me, o sea, yo me ponía, haz de cuenta que me ponía el apellido Ockman, yo lo escribía así, pero yo no era Ockman legalmente, ¿no? Pero yo estaba viviendo en una familia que se apellidaba Ockman, entonces las maestras, los alumnos, los compañeros, era como un, era como, pues sí, como constante las burlas, hasta que llegó la directora, que estaba pasando por un proceso de adopción, ella también, entonces eso como que aminoró, eso me ayudó, pero bueno, finalmente siempre fue como una búsqueda, hasta los 17 años, intenté buscar a mis padres biológicos, entonces me contacté con la agencia, donde me habían dado una adopción, yo tenía datos, muy poquitos datos sobre mi madre biológica y sobre mi padre biológico menos, ¿no? Porque finalmente eran dos adolescentes de 15 años que tuvieron una aventura y, pues bueno, ella era muy chica y optó por darme la adopción, lo cual hoy por hoy agradezco, porque me dio la oportunidad de vivir y de, pues sí, de entrarle a esto que es la vida, ¿no? Entonces, cuando hice la búsqueda, no había, no había ningún rastro de ella ni nada, entonces era un proceso muy largo para encontrarla y para hacer, abordarla, y después de tantos años yo llegué al convencimiento que yo iba a vivir y aceptarlo con lo que me había tocado a mí, ¿no? Entonces, entré en toda una búsqueda y trabajo interno hasta que, pues llegué al convencimiento que yo soy mi propia madre, yo soy mi propio padre y soy mi adulto responsable, ¿no? ¡Guau! ¡Guau, hombre! Es que te escucho y estaba platicando con una amiga y en mi familia sucede mucho, no sé si en la cultura latina se da mucho eso, ¿no? Donde como que te quitan a los hijos y se los dan a alguien de la familia y crecen y después se dan cuenta, pues, de que, pues, no, ella no es tu mamá, yo soy tu mamá, entonces, ¿cómo tú siempre supiste que tus papás no eran tus papás, verdad? Que tú eras un hijo adoptado. Sí, yo siempre supe, siempre supe, o sea, yo no recuerdo de un día que me hayan sentado y me hayan explicado, oye, mira, pues lo que pasa es que tú eres adoptado. No, siempre se manejó así, siempre lo supe desde que era niño. Luego ya en terapia me di cuenta que a los niños siempre hay una edad como para decirles ciertos temas y ciertas cosas, pero en mi caso yo lo supe siempre, ¿no? Siempre tuve esa, o sea, siempre se manejó en la casa. ¿Y hasta la fecha no conoces a tus padres? No, 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 hasta la fecha no, y ya no me, o sea, ya no es algo que me inquiete, ya no es algo que sea como algo pendiente, o sea, ya cerré el ciclo. ¿En qué momento? ¿En qué momento dijiste tú? ¿Sabes qué? Yo voy a seguir adelante, voy a vivir mi vida, ya puedo seguir adelante. Pues mira, mira, cuando hice la búsqueda yo tenía 17 años, pero realmente lo vine a cerrar como a los 32 años. O sea, realmente vine a cerrar el ciclo muchos años después, porque fue como un fantasma hasta que no empecé a trabajar en mí, que empecé a trabajar en mí como a los 28 años, a ir a terapia, a trabajar internamente y tal, y finalmente como entre los 28 o 32 años pude hacer el cierre y llegar al convencimiento de lo que te decía, que a buscarla, a encontrar la confianza básica en mí, ¿no? Porque finalmente es algo que todos los seres humanos cuando llegamos a este mundo pues siempre hay un papá o una mamá o un hermano o un tío o un amigo o un familiar o algo, ¿no? Que te da esa confianza básica cuando eres niño. Y en mi caso yo la tuve que venir a encontrar ya años después en mi vida, ¿no? Entonces yo sé que hay mucha gente de afuera que puede estar pasando un poco por lo mismo, ¿no? Tener como una huella de abandono bastante fuerte y nada, lo que yo siempre digo es que lo más importante es buscar dentro de ti y el amor propio y aprender a contenerte a ti mismo, ¿no? Inclusive en la gente que tiene sus papás y todo, yo creo que es muy importante tener esa contención propia y ese amor propio porque pues uno nunca sabe. Claro. Rápidamente, ¿cómo cambia tu vida y tu forma de pensar ahora que tú ya eres papá? Entonces, ahora tú ya sabes lo que es ser un papá, lo que es tener un pedacito tuyo. Más que cambie, pues sí, digo, obviamente para mí, mi familia directa, pues son mis hijas, ¿no? Claro. Porque es el lazo sanguíneo y nada, pero lo más importante que es lo que siempre digo, hay que darles contención, hay que darles mucho amor y eso es lo que yo como padre hoy en día es lo que trato de hacer con mis dos hijas, ¿no? Que siempre sepan que su papá está ahí para lo que necesiten, que no están solas, que poderlas contener y amarlas, ¿no? Y obviamente también darles la libertad de que vivan su propia vida, ¿no? Pero siempre sabiendo que cualquier cosa tienen el amor de su papá y la contención, ¿no? Bueno, de mamá y papá, pero hablando de mí, pues, de papá. Fue impresionante, me impresiona escucharte hablar que estás completo, ¿no? Que ya pasaste, cerraste ese círculo y que sí se puede salir adelante, o sea, sí se puede. Claro. Debemos de darnos esa oportunidad de vivir, de seguir adelante, de que está bien, de que, pues, es lo que nos tocó vivir, ¿no? Y que se puede avanzar. Mauricio, no te quiero quitar más tiempo, no me gusta entrar tan así a las pláticas, ¿verdad? Pero sé que estás trabajando. No te preocupes. Y sé que nos das tiempecito. Algo con el que quieras cerrar el consejo para la gente que esté pasando, que aunque tengamos a nuestros papás, a veces se abandonan, aunque estamos ahí juntos, ¿no? Claro. Algo con lo que quieras cerrar. Mira, lo que me gustaría decir nada más es, a veces, cuando suceden cosas en la vida, sobre todo las malas o negativas, uno cree que va a ser así siempre, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás niño o cuando estás en la adolescencia, de repente hay situaciones que son como muy difíciles y luego a veces uno cree que así va a ser toda la vida. Entonces, es nada más decirle a la gente que todo pasa, el tiempo pasa, es nada más cuestión de estar trabajando en ti, de amarte, de estar en amor propio, aguantar y pasa. La adolescencia, la infancia pasa, la adolescencia pasa y las cosas negativas pasan, ¿no? Siempre y cuando hay que estar caminando hacia adelante y tomando buenas decisiones, porque finalmente uno vive en el presente de las decisiones que toma en el pasado. Entonces, cuando eres niño, a veces no tienes mucha opción porque estás a cargo de... O sea, estás con unos adultos que a veces te pueden tocar responsables, a veces no, pero llega a una cierta edad en la que ya tú tienes que tomar, pues, la vida en tus manos. Sí, el control, ¿no? El saber de que... Exacto. Te lo comento algo muy personal, a mi hermano, él fue separado de mi mamá y a él solo... Él nació en Estados Unidos, después se lo quitaron a mi mamá y lo regresó mi mamá, fue por él a México a los ocho años y él ya tiene treinta y tantos años y él sigue con lo mismo. No, pero es que tú no me querías porque me dejaste allá en México y no me trajiste acá. Y me dice, hijo, ya tienes ya casi cuarenta años, ya déjalo, aquí estás. Entonces... Claro. No, o es de papacito, o sea, fui por ti, regresé y todo, pero... Si eso está inconcluso, ya tienes cuarenta años, ya ve a terapia, trabájalo, supéralo, porque sí, es lo que te digo, llega a una edad en la que no te puedes victimizar, ya te tienes que hacer responsable de lo que viviste. Entonces, sí, uno tiene que ir a trabajar y a trabajar sus propios fantasmas del pasado, ¿no? Y dejar de echar culpas, porque eso es como tener un cierre y vivir en paz contigo mismo. Así es, así que tú te mereces vivir nuevamente una segunda oportunidad de ser felices, de que hay muchas cosas que en el futuro, en la vida, buenas. No necesariamente, a veces, por estar en el pasado, dejamos de ver y vivir el presente, ¿no, Mauricio? Exactamente, exactamente, pero para poder vivir un presente bueno, uno tiene que trabajar sus fantasmas del pasado, y de verdad, no hay nada más sanador que la terapia. Yo tengo un amigo que dice que la terapia es canasta básica, huevos, leche y terapia. O sea, muchos huevos para ir a terapia. Entonces, sí, porque es enfrentarte contigo mismo y tus fantasmas. Y siempre te va a hacer bien y te va a ayudar a crecer. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que puedo dar. Ahí está. Muchísimas gracias. Nos puedes compartir tus redes sociales para que te sigamos ahí y nos motivas. Claro que sí. Mi Instagram y mi Twitter son arroba Mau Ochman o C-H-M-A-N y el Facebook es Mauricio Ochman. Ahí está. Muchas gracias y cerramos este episodio con muchos huevos. Eso, así es, claro. Gracias. A ti. Besos. Bye. Marlín Quinto, el podcast. Ajústate el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast con Marlín Quinto, la voz alona. Hola amigos, pues tengo la oportunidad de tener en la línea telefónica desde Guadalajara a una persona profesional que nos va a hablar de esto que está sucediendo, que lo vimos con el tema de Demi Lovato, donde ella tuvo una sobredosis, pero ha tenido bastante depresión, problemas con la depresión. Ella se ha intentado también suicidar en otras ocasiones. Ella es Hilda Rivas, psicóloga de Guadalajara. Bienvenida a mi programa The Podcast, Hilda. Hoy, muchísimas gracias. Es todo un gusto y un placer poder compartir con ustedes un poquito de todo lo que es mi experiencia pues con todo este penoso tema que no es exclusivo. Lo sabemos de Demi Lovato. Es una situación a nivel mundial que verdaderamente es muy preocupante a nivel de salud mental o de salud emocional. Y fíjate, Hilda, que hemos tenido como, no sé si por lo que está súper fuerte en las redes sociales aquí en Estados Unidos, donde hemos visto cada vez mucha presión social, los adolescentes, lo que estamos viendo con la era de este presidente Donald Trump, hay mucha discriminación, mucho racismo. Entonces, de repente creo que también en las escuelas está viviendo, tenemos un regreso a clases en el mes de agosto y creo que hay muchos chavitos que tienen o que sufren de bullying, de depresión, los padres, los hijos. Antes de que entremos al tema bien, platícanos un poquito de lo que tú haces para los podcasters, los streamers que no te conocen, sepan quién eres. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Mira, yo tengo ya 22 años de experiencia terapéutica, soy psicóloga clínica, la psicología se divide pues en varias áreas, parte de lo que yo manejo acá en Guadalajara, precisamente es, me especializo en trastornos de ansiedad y depresión. Y sí, es durisísimo, pero también es un área maravillosa porque encontramos los psicólogos la oportunidad verdaderamente de llegar al aspecto emocional de los chavos o de los adultos o de los viejitos, porque cada quien atraviesa, dependiendo de la edad, como tú lo dijiste, la presión social se vive desde el pequeñito. ¿Tú puedes creer, por ejemplo, que México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en suicidios de adolescentes? ¡Oh, Dios mío! Y a pequeñitos de nueve años, de once años, que ya piensan en el suicidio, que ya piensan en la muerte como una opción para salir de los problemas. ¿Pero por qué está pasando esto? Mira, tú lo decías hace ratito y lo decías muy bien, sí es una presión social, pero el ser humano está compuesto de varias áreas a su alrededor. La parte psicológica, la parte social, la parte moral o donde los padres lo hayan incursionado o lo hayan metido en esta parte, tal vez hasta religiosa, la parte cultural, la parte ecológica. Tú lo dijiste muy bien, ustedes en Estados Unidos están viviendo una presión distinta con Donald Trump, nosotros vivimos una presión diferente con Peña Nieto y ahora con el nuevo cambio de gobierno y parece mentira, pero todo, 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 todo afecta en sus áreas al ser humano. Si tu área biológica no está funcionando bien, es decir, si tu cuerpo, si tu organismo, esto es bien importante para la depresión. Si tu cerebro no produce de forma adecuada serotonina, dopamina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que vas a tener más tendencia a estar deprimido. ¿Qué tendrías que hacer? Y con un médico te hacen tu chequeo, te hacen tus análisis clínicos, los resultados nos arrojan que no estás teniendo buena producción o buena calidad de estos neurotransmisores que nos ayudan para estar bien y entonces necesitamos resolverlo desde la parte médica, ¿no? Es decir, utilizar un antidepresivo. Pero luego mucha gente le tiene muchísimo miedo a los antidepresivos porque si un antidepresivo te vuelve adicto, te vuelve codependiente, eso es mentira. Tenemos un poco más riesgo con los ansiolíticos, pero cabe mencionar que una persona deprimida, una persona con ansiedad, y volvemos a lo mismo, adolescente o adulto o adulto mayor, deja de ser funcional, es decir, ya no se relaciona bien socialmente o ya no se relaciona bien con su pareja desde la parte afectiva o ya no se relaciona bien sexualmente o ya están tan deprimidos y tan ansiosos que ya no funcionan ni en lo laboral ni en ninguna de sus áreas importantes para estar bien. Entonces, es una combinación, ¿no? Es una combinación. Estaba fiateliendo un artículo porque ahorita estoy, ya tengo una semana que dejé de comer carne de pollo, pavo, carne de res, puerco, entonces estoy comiendo, como fui vegetariana hace algunos años y ahora estoy regresando porque me encantan los animales, entonces estaba leyendo donde dice un artículo donde dice, es que no nada más es comida, como es, ahí tenemos que tener comidas espiritual, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que comer bien. Es una combinación para que tu ánimo también esté bien y podamos, pues, como combatir la depresión, ¿no? O sea, ¿cómo saber que tienes depresión? Y si no quiero tomar esos medicamentos, ¿qué hago? A mí la verdad sí me dan miedo porque mucha gente, incluso mi mamá, una vez le dieron un medicamento, un antidepresivo y me dijeron, se va a volver loca, se le van a olvidar las cosas y que no se lo tome, y yo, ¿qué hago? Claro, claro, te asustas mucho, te asustas mucho de pensar que esto puede hacer. Existe, yo sí quiero que quede así como súper claro que es un mito, ¿eh? Es un mito esta cuestión de los antidepresivos siempre y cuando, pues, tú vayas con el especialista y el especialista puede ser desde un neurólogo hasta un psiquiatra o un psicólogo de enlace que también puede en un momento dado trabajar a algún medicamento. Pero no todas las depresiones se van a resolver, o no toda la depresión o ansiedad se va a resolver con el medicamento. Tú lo dijiste, es el alimento espiritual, es decir, es el cambio que tú vas a ir teniendo con respecto a esta enfermedad. Porque quiero decirte, por ejemplo, lo que está pasando con esta chica es muy penoso, pero es una enfermedad y como todas las enfermedades se pueden prevenir. Y hay muchos signos y hay muchas señales para saber cuando una persona está deprimida o está ansiosa. ¿Cuáles serán las señales? Mira, por ejemplo, si estamos hablando de adolescentes o de jóvenes, pongámoslo como en un rango de edad de la gente joven. Si normalmente salía, ya no sale. Si antes platicaba mucho, ya no platica. Si te das cuenta que está bajando de peso, que deja de interesarle las cosas que antes le interesaba, que de repente de la nada busca espacios para estar sola, para meterse a llorar, o de repente empiezan a tener problemas alimentarios, como esto que te comento de empezar a bajar de peso, o a subir mucho de peso, porque muchas veces pensamos que los deprimidos dejan de comer, y los depresivos también empiezan a comer mucho por ansiedad. Hay muchas señales. Yo a los papás de los hijos, a los papás que tienen hijos jóvenes, yo les pido que de una forma muy respetuosa, muy respetuosa, les pidan que les permitan ver sus brazos, que les permitan ver sus antepiernas. Muchos jóvenes se cortan, empiezan a hacerse cortadas. No con la intención del suicidio ni de matarse, sino con una intención de desviar en ese momento el pensamiento doloroso, y mejor se lastiman físicamente para que les duele el cuerpo y no les esté doliendo el alma, el pensamiento, la emoción. Sí, qué fuerte. ¿Pero qué haces cuando te das cuenta que tus hijos se están cortando? Cuando dices, no, pues... Tú no puedes ni siquiera dudar por un instante que tienes que pedir ayuda de un especialista de forma inmediata. Y habrá ocasiones que esto implique incluso internar a tu adolescente, a tu hermano, a tu primo, a tu mamá. No importa quién sea, porque tú como hijo puedes estar viendo una mamá que está en un estado depresivo, que ya no cocina, que ya no quiere comer, que ya no sale con las amigas, que ya no hace limpieza, que no se baña. Ay, ¿sabes qué? Tienen razón. Ajá. Que de repente tienen incluso, por ejemplo, los horarios cambiados. Duermen todo el día y en las noches están despiertas tratando de limpiar y de hacer todo lo que no hicieron en el día. Todas estas son señales. Son señales como para que nosotros podamos empezar a identificar de qué manera podemos intervenir y llevar a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestra pareja, a nuestro ser querido, llevar a un centro de atención. Y si requiere el internamiento, es lo mejor que se puede hacer. Cuando las cosas se desbordan, cuando tú estás ya un poco fuera de tiempo, es cuando llegan en estados como en el que llegó esta chica, ya desgastados, con depresiones más profundas, ¿por qué? Porque no se fueron tratando a tiempo, ¿no? Sí. Y yo cuando, fíjate, le pregunté, yo dije, oigan, ¿qué quieren que grabemos en el próximo podcast? Y me dijeron esa referencia. Me dijeron, sí, háblalo de Demi. Fíjate que yo tengo trastornos mentales. A veces no tengo, soy bipolar, tengo todo, me dijeron. Entonces yo dije, ay, Dios mío. Bueno, pero de repente dices como algunas señales y digo yo, a ver, yo el año pasado estaba bien delgada y ahora estoy gordita. A ver, ¿qué está pasando? Sí siento que he estado estresada. Entonces yo misma puedo detectar que a lo mejor estoy teniendo problemas. Entonces, ¿qué es lo que tú recomiendas? Si no voy a un doctor, ¿qué puedo? Si yo ya estoy detectando esas señales, porque ya dijiste varias y ya son como tres, que ya dije yo, ok, ya tengo yo tres aquí. Ya te acomodaste tres. Sí, entonces, ¿qué puedo hacer entonces? ¿Qué le podríamos recomendar a los que nos están escuchando? Por ejemplo, tú dices, yo estoy teniendo cambios en mi alimentación y no quiero ir con el médico, pero me doy cuenta de que estoy comiendo porque estoy ansiosa. Sí. ¿Cuáles son algunas de las situaciones que nos ayudan mucho a salir de esto? Primero, no dejar de asistir a tus círculos sociales. Llámese tus amigos en la escuela, tu grupo de apoyo en donde a lo mejor tú vas a un coro o a lo mejor vas a un grupo de natación. De zumba maravilloso, de skinning impresionante. Si tú te das cuenta que tú estás empezando a tener trastornos, lo importante es que tomes medidas y por más flojera que te dé, intentar hacer el cambio o switchar las cosas empezando desde ti. Ok. Pero te quiero decir algo, cuando alguien está deprimido, no te alcanzan las fuerzas. Sí. No te alcanzan. No. Yo, por ejemplo. No es que la persona no quiera. Ajá, dime. En una ocasión sentí, digo yo, es que hasta me duele el cuerpo, me duele. O sea, aunque yo quiero salir de aquí, me siento mal, necesito ayuda. O sea, porque sí hubo un tiempo que sentí yo, dice, no, yo necesito ayuda. Me duele nomás el pensar, me duele hasta la piel, me duele todo. Me sentí así, entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a salir adelante? Pero me quise ayudar y empecé a leer en el internet, en las redes sociales. Exacto. Y dije, ok, a ver, pues vamos a empezar a ocuparnos otra vez porque yo era muy activa y ahora nada de lo que decía antes hago ahora. Entonces es uno mismo encontrar esa fuerza, ¿no? Pero si no podemos. Exactamente. Exacto. Tú lo estás diciendo clarito. Si te estás dando cuenta que no puedes y cada vez vas más para abajo, tienes la responsabilidad contigo mismo de tomar acciones. Algo que también funciona muchísimo es el ejercicio. El ejercicio de forma natural, como tú decías hace ratito, la alimentación, pero el ejercicio de forma natural nos apoya en secretar serotonina. Es decir, esta sustancia que se requiere para que produzcas dopamina y que tu cerebro tenga los niveles séricos, por así decirlo, o los niveles necesarios en tu organismo para que tu estado de ánimo sea óptimo. El ejercicio ayuda muchísimo o la otra es que te comieras un kilo de chocolate al día, pero pues yo creo que eso nadie puso. Porque es delicioso, pero no te quiero platicar cómo se pondría el mundo entero, ¿no? Exacto. Entonces, el ejercicio ayuda muchísimo, muchísimo. Rodearte de personas positivas. Si estás teniendo necesidad de castigarte, de lastimarte, de flagelarte, es importante que tú misma trates de poner un freno, pero quienes estamos alrededor de alguien que podemos ver que empieza a tener estas señales, pues entonces también es una responsabilidad moral por el otro ser humano, ¿no? Ay, fíjate que tienes mucha razón de preguntar. Digo, así como uno, los jóvenes, sentimos que necesitamos la ayuda de todo el mundo, pero también es nuestra responsabilidad si vemos acá en Estados Unidos, no sé, tanto en México, pero se usan mucho los papás solteros, las mamás solteras. Entonces, de mirar a tu mamá, de ayudarle, de preguntar, ¿no? De hacer nuestra tarea como buenos seres humanos. Exacto. Oye, acabas de decir algo bien bonito. Preguntar, preguntar es una de las formas más maravillosas de enterarte cómo está el otro, pero saber escuchar, saber escuchar puede salvar una vida. Si tú aprendes a escuchar cómo está la otra persona, puedes en ese momento permitirle que mucho de lo que esté guardando lo pueda expresar. No es lo mismo que un papá le pregunte a su hijo, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Cómo estuvo tu escuela hoy? Y te limitas a decir, bien, más o menos, aburrido. Eso no es un diálogo. ¿Qué materias viste? ¿Qué se te complicó hoy? ¿Con quién comiste tu lunch? ¿Con quién platicaste? De verdaderamente, verdaderamente hacer preguntas para estar dispuesto a escuchar el otro. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! De verdad que te escucho y se me enchina la piel, entonces... Y también saber, ¿no?, que la depresión, que problemas como ansiedad, como lo comentabas, son problemas que cada vez se hacen más comunes. Si sientes que ya no puedes, es buscar ayuda, escuchar, bueno, preguntar, hacer ejercicio, ¿no? Si usted no es de las personas que le gustas, a lo mejor zumba, puede ir a la yoga, caminar. Exacto. O uno tiene a los perros y yo a mis perros, a veces cuando me dicen, ah, vas a sacar a los perros, no, los perros me van a sacar a mí a caminar. Eso es maravilloso, funciona muy bien también. Ahí está. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sila. Creo que estos tips de caminar, preguntar, pero sobre todo escuchar, mi gente. Escuchar es bien difícil porque no escuchamos. Pensamos que sí, pero no. Exactamente. Exactamente. Te agradezco muchísimo la oportunidad de compartir con todas las personas que te siguen y yo encanta de la vida cualquier otro tema que después quieran que platiquemos. Yo estoy desde Guadalajara, Jalisco, México, para estar a sus órdenes. Con mucho, mucho cariño. Yla, ¿dónde te podemos encontrar si te queremos a lo mejor pedir ayuda? No sé si haces consulta a través del internet o donde se puedan comunicar o en tus redes sociales. Sí, mira, estoy en Facebook como Hilda Rivas B, UB, B de vaca. Hilda Rivas B y mi correo electrónico. Si gustas, te lo paso con muchísimo gusto. Hilda Rivas, siete cuatro, arroba hotmail punto com. Y bueno, claro que sí, nos podemos poner en contacto para poder trabajar de todas las maneras que sean posibles para poder apoyarnos entre todos. Oye, ¿y por ahí me dijeron también que también trabajas con medicina alternativa? Ay, es que eso es una maravilla. Eso es una maravilla. Yo tengo, dentro de muchas cosas que he manejado, tengo un diplomado en terapia de flores de vaca y las flores de vaca como terapia alternativa funcionan hermosísimo porque trabajan no en el sistema nervioso central, sino en el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo nada más se encarga de regular los latidos de tu corazón, de regular tu respiración, de esa parte, por ejemplo, de cuando estornudas y cierras los ojos. Es una forma en la que el sistema autónomo te protege para que tus ojos se queden en su lugar y no se vayan para otro lado. Ajá. Entonces, las terapias alternativas funcionan mucho de esta manera, ¿no? Como una forma de protección a nivel emocional. Es maravilloso. Entonces, con muchísimo gusto, después lo platicamos cuando quieras. Ay, me encantaría. Oye, y a ver si para la próxima a lo mejor nos hablas un poquito de esto. Claro que sí. Claro que sí. Yo estoy a tus órdenes, a las órdenes de todos y encantada de poder ponerme en contacto. Y por último, quiero decirte algo que para mí ha sido bien importante dejarlo claro con mis pacientes. La depresión es exceso de pensamiento de pasado. Todo el tiempo estamos pensando si yo hubiera tenido, si no me hubiera pasado, si yo no hubiera hecho, si mis papás hubieran estado, si yo todo el hubiera. La depresión es igual a exceso de pensamiento de pasado y ansiedad es pensamiento, exceso de pensamiento de futuro. Yo voy a ser, yo quisiera tener, a mí me gustaría, lo que yo quisiera que sucediera fuera esto. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Vivimos en exceso de pasado, que es depresión, y en exceso de futuro, y obviamente el presente lo estamos viviendo mal, porque no lo estamos viviendo en realidad. Ay, híjole, cerraste. Ya me diste como cuatro cachetadas de una, dos, tres. Pero con mucho cariño, para que nos pongamos a trabajar en el aspecto emocional. Ok, entonces es como una tarea que nos dejas. Por favor, por favor, y hasta la próxima sabemos cómo nos está yendo. Dale, vale, me encantaría tenerte en otro episodio de The Podcast, y con esta tarea que ahora sí. ¿Qué estamos viviendo? El exceso del pasado, el futuro, y el presente, ¿cuándo? ¿Verdad? Exactamente. Qué lindo. Así como lo dijiste, está mucho más bonito. Muchísimas gracias, Hila, desde Guadalajara, Jalisco, que ya sé que ahorita, para los que nos están escuchando, estamos grabando esto ahorita aquí en Los Ángeles, son las 9.51. Allí en Guadalajara son las 11. Ajá. Ya van para las 11. Muchísimas gracias, Hila. No te preocupes, un abrazo con mucho cariño y hasta pronto. Igualmente. Marlín Quinto, el podcast. Ajústate el cinturón y prepárate para escuchar The Podcast. Con Marlín Quinto, la voz alona.